Al evangelizar a personas no cristianas o que no viven su fe, suelen encontrarse prejuicios en relación a la Biblia. Descubra en este video muchas de las razones detrás de sus prejuicios. Miren una de las tantas imágenes que circulan en Facebook. En ella podemos ver la risa burlona de alguien leyendo la Biblia, y unas citas bíblicas que claramente hacen alusión a una Biblia protestante, porque la numeración de Génesis difiere de las Biblias Católicas por un versículo. Veamos qué dicen, Génesis 32.30 Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. En contraparte Juan 1.18, a Dios nadie lo ha visto jamás. Es evidente una clara diferencia entre las citas mencionadas, ¿Cierto? ¿Pero por qué la burla? Porque la idea que tiene mucha gente de la Palabra de Dios proviene de los fundamentalistas cristianos. Noten que no digo protestantes, porque ya hay más de 44.000 denominaciones diferentes, y se me hace imposible saber si todas son fundamentalistas, pero la gran mayoría sí lo son. Nosotros los cristianos universales, o católicos, no somos fundamentalistas. Pero, ¿saben en qué creen los fundamentalistas? Ellos creen que Dios dictó todas y cada una de las palabras de la Biblia. Como en la época en que estábamos en la escuela, y la profesora dictaba a los estudiantes, y estos se convertían en unos simples escribientes. Esto constituye un grave error. Dios es verdadero autor, claro que sí, pero los seres humanos, Moisés, Jeremías, entre otros, obraron también como verdaderos autores, siempre asistidos por el Espíritu Santo. Todo esto que menciono está relacionado con el criterio fundamentalista de sola escritura, propuesto por Lutero en el siglo XVI, y que procuraba descartar a la iglesia como testigo autorizado de Jesucristo, para en su lugar, colocar únicamente a la Biblia, como si ésta se interpretara ella misma de forma infalible, y como si el único autor de toda la Biblia fuera Dios, valiéndose por supuesto de simples escribientes que transcribía lo que le dictaba. Recordemos que Dios es infalible. Si fuera cierto que sólo Dios es el autor de la Biblia, y que no existen interpretaciones alternas posibles, entonces serían inadmisibles diferencias como éstas. Presten atención. Mateo menciona que Jesús se encontraba en un monte cuando habló de las bienaventuranzas. Y nombra ocho de éstas. Pero Lucas narra que se encontraba en un paraje llano, además que Jesús mencionó cuatro bienaventuranzas y no ocho. Los fundamentalistas suelen inventar cualquier cosa con tal de seguir su criterio de sola escritura, pero en el caso de Judas Iscariote la situación se complica un poco más. Si no lo recuerdas, Judas recibió unas monedas por decir en qué lugar estaba Jesucristo. Mateo narra que Judas tiró las monedas en el santuario, quedándose los sumos sacerdotes con esas monedas, y que luego se fue del lugar para ahorcarse. Pero según Lucas, Judas con esas monedas se compró un campo, y luego murió allí cayendo de cabeza, reventándose por la mitad y derramando todas sus entrañas en el proceso. Dos finales distintos para Judas, ¿verdad? La expulsión de los mercaderes del templo. Juan lo sitúa al principio del ministerio público de Cristo. En cambio Marcos, Lucas y Mateo lo sitúan al final de su ministerio público, a pocos días de su pasión. En el libro de Génesis, capítulo 6, Dios ordena que en el arca de Noé se suba una pareja de cada animal, y en el capítulo 7 se repite la narración, pero ya no es una pareja de cada animal, sino siete parejas de cada animal puro y una pareja de cada animal impuro, por ejemplo el cerdo. Y ahora que toco el tema de Génesis, ¿sabías que los fundamentalistas creen que es un libro científico? Y aquí algunas razones que evidencian todo lo contrario. Génesis, capítulo 1, versículo 3, dice que Dios hizo la luz en el primer día de la creación, pero no hizo la luna, el sol y las estrellas, sino hasta el cuarto día. Esto equivale a decir que nací antes que mis padres. Abel fue pastor de ovejas, y Caín, agricultor, como lo dice Génesis, capítulo 4. Si no lo recuerdas, ellos son los hijos de Adán y Eva. La ciencia nos enseña que el hombre ha vivido en la tierra por más de 2 millones de años cazando o recolectando todo lo que podía encontrar. La agricultura tiene apenas 10.000 años, y la domesticación de animales una antigüedad similar. Como ven, el libro de Génesis no es un libro científico, ni pretende serlo. Es un libro religioso de que debemos tomar el mensaje de Dios. Del primer caso se entiende que la creación fue un proceso ordenado, y que Dios creó todas las cosas. Del segundo, relacionado a Adán y Eva, que el mal proviene de los pecados del hombre, y no de Dios. Todas y cada una de las palabras escritas en la Biblia son inspiradas, no hay que negar eso. Mas si, reconocer en cada cita el verdadero propósito, aceptando la autoridad de la Iglesia que Cristo fundó para su interpretación, y que no toda la revelación se encuentra escrita. En una próxima entrega trataré la incoherencia de parte de los fundamentalistas en relación al canon bíblico. ¿Eres fundamentalista? Entonces dime por qué aceptas como palabra inspirada el pasaje de la adúltera, si por ejemplo en el Códice Sinaítico no aparece, y solo aparece en una fecha posterior de lo que ustedes denominan la corrupción de la Iglesia. ¿Sabías que hay libros deuterocanónicos también en el Nuevo Testamento? ¿Lo sabías? Bueno, pues eso lamentablemente quedará para la próxima. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.